Sois hijos de la promesa, entonces para ustedes hermanos, ustedes tienen que decidir hoy, porque esto es cuestión de vida o muerte, es la vida eterna a la que nos estamos jugando, y entonces ustedes tienen que decidir, vamos a ser hijos de Agar, es decir de la ley del monte Sinaí, o hijos de la promesa, es decir de la libre, ¿por cuál nos vamos? Yo les hago la pregunta y ustedes, háganseme esa pregunta en el interior, nos vamos por cuál, y dice, y dice acá, eso está bien.